Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 25 de Abril, Domingo del Buen Pastor. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da la vida por sus ovejas. En cambio el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el Buen Pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Fuertes, muy fuertes las expresiones y exigencias del Papa Francisco, que a todos nos cuestionan. Olor a oveja, ha dicho una y otra vez. A muchos primeramente les pareció romántica la expresión. Pero poco a poco ha ido calando cada vez más profundo. No es muy agradable el olor de las ovejas. Lo saben los campesinos y lo saben quienes tienen que convivir y compartir con los pastores. El sudor de muchos días, el calor y el frío que se alternan sin pronóstico, la permanencia obligada, terca y constante cerca de las ovejas, hace que se tenga el olor a chivo, como dicen en mi pueblo. Nada romántico, estilente, agresivo. Pero el pastor no se da cuenta que se ha asimilado a las ovejas. En cambio, es casi inaguantable para los que lo tienen que soportar. Quizás por eso algunos hayan sugerido que el pastor debería tener olor a Cristo más que olor a las ovejas. Pero el Papa no quita el dedo del renglón y sigue diciendo e insistiendo pastores con olor a ovejas. Jesús utiliza una figura muy bella para su tiempo y muy lejana para nuestros tiempos. Y sin embargo, la realidad es la misma y no estamos lejos de poder comprenderla, aunque no la hayamos experimentado. La Biblia está llena de expresiones que se refieren a Dios como el pastor, en oposición a los reyes y gobernantes, que con frecuencia se les considera malos pastores, que solamente se aprovechan del rebaño. Ezequiel tiene expresiones durísimas contra los responsables de la comunidad, que se aprovechan de ella. Los acusa de injusticias y corrupción. Son doblemente culpables, pues ellos deberían ser quienes proporcionaran alimentos, seguridad y protección a los rebaños. En oposición a ellos se sitúa a Cristo como el buen pastor. ¿Qué imagen nos evoca a nosotros? Es difícil la figura que nos presenta Jesús, porque normalmente vemos todo con signo de pesos. Si se tiene una gallinita o una vaca o un borreguito, se le tasa por el dinero que se puede obtener de ellos. Pero precisamente a esta actitud se opone Jesús cuando nos presenta esta figura. No nos gusta la comparación que se hace de las multitudes refiriéndose a ellas como borregos, aduciendo despersonalización y acarreo por parte de líderes irresponsables sobre personas muy manipulables. Muy lejos está Jesús de estas intenciones. Precisamente nos presenta lo contrario. Al ponerse Él como el buen pastor, nos obliga a reflexionar a todos nosotros, autoridades, padres de familia, gobernadores, maestros y todos los que tienen alguna responsabilidad sobre personas. Y nos cuestiona sobre el modo como realizamos nuestra labor de pastoreo. En este momento en que ya se han iniciado los procesos electorales, también es un buen parámetro sobre cuál será el perfil de un buen candidato. El conocimiento de una persona es básico para amarla. Nos desconciertan los candidatos que hoy aparecen por un lugar y a los pocos días ya están en otro diciéndoles que aman entrañablemente a ese pueblo cuando parecen más bien veletas que se dirigen a donde las lleva el viento. Conocimiento de la región, de las personas, de sus cualidades y defectos, de sus necesidades y oportunidades es básico para un buen pastor. Si no, hoy estarán en un lado y mañana en otro. También es examen para papás y maestros. Necesitan conocer a sus hijos y a sus alumnos. Solo así podrán educarlos y ayudarlos. Cristo nos conoce porque se ha hecho uno de nosotros, porque comparte, porque sufre con nosotros. es modelo de acercamiento y acompañamiento. Tenemos la seguridad de que está con nosotros. Jesús es el buen pastor porque da la vida por sus ovejas. Es lo que escuchamos hoy hasta tres veces. Si de Cristo decimos que muy fácil pasa de ser considerado pastor a ser presentado como oveja, nosotros podemos aprovechar también las dos imágenes. Unas veces nos sentiremos incluidos en el rebaño. Otras nos consideraremos la oveja perdida. A veces más bien debemos asumir responsabilidades y actitudes de pastor. Hoy esperamos y queremos oír su voz y seguir el buen camino que nos guíe y nos lleve a pastos suculentos. Sentiremos sus silbos amorosos que nos llaman a formar un solo redil. No tanto refiriéndose a un lugar muy especial, sino al amor revelado en Jesús y proclamado por su palabra. Como oveja, yo ¿cómo escucho su voz? ¿Cómo busco la unidad? ¿Cómo recibo la vida? Como pastor, yo ¿conozco y doy vida a quienes dependen de mis cuidados? ¿Reconocen ellos mi voz porque he estado cerca y compartiendo con ellos? hoy sería un buen examen tanto para ovejas como para pastores. Padre bueno y misericordioso, guíanos a la felicidad eterna de tu reino a fin de que el pequeño rebaño de tu hijo pueda llegar seguro a donde ya está su pastor resucitado. Amén. Que nuestra oración sea el Señor es mi pastor nada me faltará. Con él caminamos seguros, con él vamos a pastos tranquilos. Que el Señor nos proteja, nos cuide y nos bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.